¡Ja, ja, ja! ¡Qué madrazo! Ya que hoy veo que a Óscar Madrazo le gusta eso de la fotografía neomoderna. Neomoderna, neomoderna. O sea, nueva, nueva, wey. Por eso, por dos, tres. Ay, perdón. ¡Hola! ¿Cómo están? Soy Juan Madrazo de Nada Más. ¿Cómo están? Estoy con Juanjo y con Allende. ¿Qué más? ¿Qué otra compañía podría pedir yo? La de Cristo en tu corazón. Bueno, ¿y además? ¡Ay, la mía! ¡Ay, solamente la de ella! ¡Venga, Elena! ¡Ay, sí! Consiéntanme, por favor. Oigan, a ver, díganme, por favor. ¿Qué te contamos, Pau? ¿Qué vamos a hacer hoy divertido? ¿Qué vamos a hacer hoy divertido? Un... Algo loco, así. Ya sé, algo muy loco, pero muy loco. Oye, estaba ayer en la noche... Sí, 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 sí. Sí, claro. ¿Me van a dejar grabar esto? ¿Cómo van a dejar grabar esto? Sí, que teníamos un plan de hacer algo muy loco, ¿te acuerdas? Sí. ¿No lo planearon ayer? Sí. ¿Sí? Sí. Un paracaídas. No. No. Listo, Pau. No sabemos qué vamos a hacer hoy. Bueno, a mí se me ocurre... Vamos a asaltar un reactor nuclear, ¿no? No, vamos a una broma, que eso le sale muy bien. ¿Por qué? ¿Qué les parece? ¿Por teléfono? ¡Halloween! Los acentos me encantan. Los hago lindos. Entonces... ¿Le hablamos a mi mamá? ¡Oh! ¡Oh! ¿Sí? ¿Le hablaste? ¡Halloween, Pau! A ver, vamos a hablarle a mi mamá. Espera, es que... No, 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 no. Todo va paso a paso. Bueno, Pau se fue de peda ayer... Y amaneció en mi departamento. Ok. Y de verdad no se mueve. Está muy pasada. No sé qué hacer, güey. Está como maquillada de gato. No, güey. No se mueve, cabrón. Está tan peda que no se mueve. Y que yo me tengo que ir a trabajar. Ok. Entonces, ¿qué hago con Pau? No la puedo dejar ahí dormir en mi cama, cabrón. Entonces, le voy a pedir que venga a recogerla. No, pero dile... Dile que... O sea, que prendiste mi celular y que viste la última llamada que hice que decía mamá. Súper, sí. Pero que realmente no sabes ni cómo me llamo yo. Súper, sí. ¿No? ¿Que quieres saber quién soy? Súper, sí. ¿Pero qué haces en mi departamento, Pau? No, bueno. No tienes que saber mi nombre para que haya estado contigo. Uy. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿1970? ¿Qué te pasa? Yo creo que eras mal con eso. Vamos a hacerlo así para que me guste. Bueno, o como tú quieres. Yo para meterle un poquito. Vamos a meterle un poquito. Va, vamos a hacer esto. Pero se va a poner loca tu mamá. Me va a pegar. ¿Se pone loca? Pues... Ok. Ahí no lo vas a conocer. Vamos a decirle que sí. Para la verdad, ¿quién sabe? No sabemos a dónde va esto. No sabemos a dónde va esto. Esto puede quedarse en... Puede ser la futura suegra. Estaría lindo. Estaría lindo. Mis hijos madrasos. Los hijos madrasos. No, güey. Yo no. Sí, güey. De segundo apellido. De segundo. Papazul. Porque mi apellido ya lo van a tener a huevo. Bueno, a fuerza. ¿Qué pasó? Se nos está desarmando aquí. Bueno, el tripié de ese lugar está fuerte. A ver, bueno. Ahora, vamos a marcarle a Gaby. Y le voy a decir que la última llamada que tenía es la tuya. Ajá. Que tú estás sin moverte de la cama. Yo me tengo que ir a trabajar y no voy a dejar una desconocida ahí. Exacto. Pero una desconocida estuvo en mi cuerpo. O sea, qué pedo con la coherencia del mundo, güey. Hagámoslo. ¿Y tú qué? Yo normalmente le voy diciendo ideas. Así yo le pongo a mi hotel, me dice algo y pum, sí. Ok, bueno. Ok. Se llama Gaby, ¿ok? A ver, me voy a poner aquí. No creo decir su nombre. No, no digas porque tú no sabes cómo se llama. Mejor te lo cambio. Ok. Sí, no sé qué hacer. No. Buenos días. Sí, buenos días. Dígame. Hola señora, ¿cómo está? Es que no me conoce, pero me comunico usted por el móvil de su hija. Porque hubo una fiesta ayer en mi casa y pues su hija está acá. Bueno, vino acá amigos, fiesta, familia. Y vino su hija y está en el piso de mi cocina dormida. Y no sé qué hacer porque la verdad es que ya intenté despertarla. Ya intenté de todo. Pero es que hay payasos acá cerca. Hay de todo señora. Está hecho un relajo. Y pues la verdad... ¿La cocina está hecho un relajo? Mi casa. Está destrozada. Pero mi hija no está hecho un relajo. No, su hija está dormida. No, pero no importa por la cocina, es fácil. No, pero es que no se despierta señora. No sé qué hacer para despertarla. Porque está acá con el bultito de arroz. Dormida mi hija. Es que sí, no sé cómo se llame. La verdad es que no la conozco. Una mamá llegó a mi casa, se quedó dormida acá. Se puso muy borrachita. Perdón señora, la verdad es que linda usted, pero... Está en el piso. Huele a alcohol. Yo me tengo que ir a trabajar. No sé qué hacer porque viene la señora limpieza. Y ni modo que la bañe con un trapeador. No sé qué hacer señora, la verdad. ¿Está seguro? No traía instrucciones. Pues... Pues la verdad es que parecía que sabía lo que hacía señora, pero la verdad es que está ahí. Ahí en el piso. No digo, instrucciones de la bebida para ver qué es lo que hay que hacer. Porque yo la verdad eso no sé. A ver señora, déjeme revisar. A ver si hay un orificio donde sacaron las instrucciones para saber qué hacer con estos casos. Espérame un segundo, eh. Hola, cheque bien, chequele bien en la marca mi hija, a ver si es mi hija. La amo. Ella tiene una marca de nacimiento. ¿En dónde está la marca señora? Yo le busco, eh. La marca está entre el dedo, entre el dígnice y el pulgar. A ver, espérame un segundo. Coño, esta niña... Sería más fácil si estuviera vestida, la verdad. Pero no puedo... No, sería más difícil porque... Entonces, ¿cómo le checa la marca? Porque me concentro más difícil, señora. Está niña de algún cuerpazo. La verdad. Esperá, espera. No encuentro la marca, eh. ¿No la encuentra? Entonces, ¿sabe qué? Olvido. Esa no es mi hija. Ah, está bien. Pues bueno, entonces... Es que la tiene guardada como mamá, señora. Yo no sé qué hacer. ¿Se equivocó de mamá? ¿Tendrá otra mamá? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Lo que pasa es que no le entendía. Y usted es muy bien por el idioma, pero... Ah, perdón. Yo creo que se equivocó de mamá. Puede ser que sea otra mamá. Puede ser que sea su mamacita. Sí, por eso que... ¿Eso debe de ser? O sea, comprendo. Pero chéquenle, chéquenle todo eso. Y si no... ¿Y cómo excluo mi teléfono? Es que aquí en el móvil de su hija dice mamá. Y tú supongo que es la mamá. Ah, mamá. Pues eso sí no lo sé. Bueno. Pues yo creo que chéquenlo bien. Si no, vuelva a llamar. Si hay algún problema. Y si no, pues déjala que duerma. Pues que duerme. La dejo acá en la cocina. La dejo acá en la cocina. ¿Está usted negando a su hija? ¿La va a llevar a la cocina? ¿La va a llevar a la cocina? ¿La va a llevar a Jesús? Es que, señora, siento que usted está negando a su hija como Pedro negó a Jesús en la última escena, ¿no? No, yo no. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pedro a Jesús. Creo que piensa que es como una... Como quien está hablando de la Biblia, ¿no? Sí. Yo creo que se equivocó, joder. Yo creo que está súper equivocado y... ¿Cómo se llama? Pero bueno. Tienes que checarle bien. Señora, le juro que esto no es una extorsión y nada. Nomás está ahí botada y necesito que alguien venga por ella. No quiero dinero ni quiero nada. Nada más checa una cosa. Póngale un estágio y a ver si respira. A ver, espere. Deje ver si trae la cartera en su ropa. Voy rápido a mi cuarto a buscar la ropa y denme un segundo, ¿no? Órale. A ver este, a ver. Aquí está la cartera. A ver, aquí está. ¿Cuál es tu segunda pedida? ¿Cuál es tu segunda pedida? ¿El segundo? ¿El segundo? Está acá. Paulina Madrazo Hasseri. Hasseri. Ah, pues sí, ese es ese hija mía. Bueno, ¿sabe qué? Le pido un favor. Mándela por taxi a mi casa, ¿sí? ¿Se la manda en taxi? ¿Pero cómo la despierto, señor? Usted es su mamá, usted la... Pues, ¿sabe qué? Pues, ¿sabe qué? Como adivinó esto, si cree que me está haciendo una broma, pues ya creo que le falló. Jamás. Está equivocado. Encuentre otra señora que le atienda todo el tiempo que quiera. Está en el piso, señora. ¿Qué le pongo? Una cubeta. La pa' este diente. ¿Qué hago? No, no. Ténganmela guardadita. Y si no, yo ahora te voy por ella. Ahorita no puedo, pero ahora te voy por ella. Ahorita le mando la ubicación, señora linda, pero aquí la tengo. Yo me voy a trabajar. La mando, por favor, por WhatsApp. El WhatsApp. Se lo prometo que sí, señora. Se lo prometo. Y aparte del WhatsApp, por favor, me pone como se llama el Waze para que pueda yo llegar, porque si no, yo no sé manejar muy bien. Ah, claro. Se la mando por Waze, señora. No pasa nada. Yo soy Alfredo Carmela, eh. Yo ya pido un Uber Waze y todo es identificación. Y yo voy para allá. Espéreme, por favor. Bárbaro, señor. Ahorita le mando la ubicación y todo. Cuando llega al piso, pica el número 3. Alfredo Carmela, su servidor. Pero apúrese, señora, porque... Alfredo Carmela. Sí, Alfredo Carmela. Porque la niña está dormida y no sé qué hacer con ella. Claro que sí. Pues ni modo, ¿verdad? Así es la vida. Y ya está, señora. Le mando un fuerte abrazo. Tal vez. Creo que le vales madres a tu mamá. Ligeramente. Así tenue, es como un ápice de me vales madres así. ¿Qué tal te dijo? Déjala, déjala por mí. Pues tan mal te portas, pa. Dios. Veo que tu mamá te ama. Con locura, o sea. Fue este. Estuvo muy pesado. Ese es amor del bueno. Así es. Déjala. A mi vida. Déjala. Déjala. Qué linda forma. Le puedo mandar una foto a ti dormida. Sí, sí. Pero necesito que te encuerdes. No, tampoco. Le dije que no traes ropa. Mándale una foto. Tiene que ser en la cocina. A ver, ¿no puedo seguirme? ¡Vamos! Síganme, amigos. Vamos, amigos. Vamos a la cocina. Vayamos a la cocina. Para que sea la broma completa. ¡Oh, somos locos! La tienes como risco. A ver, aparte, combino con el piso. Va a parecer que estás en cueros. Me voy a mutar. ¿Tu mamá no tiene Whatsapp? Me voy a plagiar. Sí, claro. A ver. Nada más que no te veas violada ni nadie. A ver, ahí está. Ahí está el Whatsapp de mi mamá. El Whatsapp. A las patitas. Pero... Me voy como a abrazar de un escobón, ¿no? Estás fundida. Sí. Se vea que estaba como más divertida el asunto. A ver. Así está. Se vio mi pie ahí abajo. No, 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 no. ¿Tu pie? Está bien, güey. ¿Segura que no es su hija, señora? Está bien aquí, por favor. Se está mandando la voz. Vamos a ver. ¿Sabe que trabajas aquí? Hoy no sabe que estoy aquí. ¿Pero conoce la ubicación? No. Ok. Mándale mi moto de voz. Señora. Señora, ándale. Señora, usted no se preocupe. Está bien su hija. Pero de verdad que me tengo que ir a trabajar. Le mando en Uber. Ahí está. Pido un WIS. La verdad que ahí estamos. No le llegan a tu madre. Creo que no te quiere. Me tiene bloqueada. Mi suegra no me quiere. Ya me bloqueó. Ya le llegó. Espera. Esperen, amigos. Le ha marcado a tu hermano para decirle algo. Ahorita que llego. Él me puede salvar. Pues ya. Líos. Esto fue Qué Madraso. Qué más diversión que con Juanjo y Allende. Ya se le cambió el micrófono. Esto de la tecnología. Les mando un beso. Yo les mando. A ver si ustedes manden lo que quieran mandar. Yo lo cierro. Está bien. Un abrazo les mandamos también hasta allá. Como siempre, ya es Pau. Como siempre, yo soy Allende. Como siempre, yo soy Juanjo. Y esto fue Qué Madraso. Besos. Veo. Veo, veo, veo. Veo. Creo que no le importaste a tu madre en lo más mínimo. En lo más mínimo. O sea, estoy preocupado. O sea, sí, oye. Ya te pasa nada más.